Supuestamente la muerte que tú le dices al Richard, ¿qué tú quieres decir sobre eso? No, 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 nada, hay video ahí, ¿quieren muertes los videos? Dígalo. Pero tú te entregaste voluntariamente. Claro, porque yo no sé de eso, la fiscal me está mandando a buscar, yo no sé de que ella me está mandando a buscar. Pero se dice que tú estabas prófugo. No, nunca, yo no estaba prófugo. ¿Qué tiempo tenías tú huyendo después de este hecho? No, yo no estaba huyendo porque yo no sé de que me estaban citando. ¿Los videos abran solos? ¿Dónde estabas tú entonces? ¿Dónde siempre tú estabas? Yo vivo en la capital, yo no vivo aquí. Mi familia vive aquí. ¿En la capital dónde tú vives? Mercado Nuevo. ¿En el Mercado Nuevo? ¿Qué fue lo que pasó en el día? No fue conmigo el problema. Miren los videos. No fue conmigo el problema. No fue conmigo el problema. Miren los videos. ¿Y por qué si el departamento de El Decrim te hizo un llamado, tú no te habías entregado? Porque yo no sabía que me estaban citando aquí. ¿No? No. ¿Cómo te das cuenta entonces que tú estabas buscando El Decrim? El abogado mío fue el que me dijo. ¿Te dijo? ¿No han llegado? No. No.